Estamos Camino de Salta, y hoy están cumpliendo 6 añitos de vida. Muchas felicidades, Dianita. Bienvenida a San Pedro. Gracias, gracias. Ahora sí nos vamos preparando, y el público también se va preparando, pero con la palma. Miren, miren, miren. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Allí están las bandas del Tío 2. Vamos, vamos chicos, vamos. Eso. Vamos, Jaimito, vamos. Y la banda, la banda suena. Y como. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero ya no tiene novio. Eso. Vamos los músicos, vamos. Así, así. Se viene, se viene, se viene. Se viene, se sensaciona. Y la banda, y la banda, y la banda, y la banda haciendo su show. Jaimito. Ya, si. Se viene. Ace. Si, si. Chips.